Música Música Pum, pum, y video explota Pum, rakatum, se vuelve loca Pum, pum, esto es una fiesta Pum, rakatum, esto revienta Pum, pum, y video explota Pum, rakatum, se vuelve loca Pum, pum, esto es una fiesta No bailan las rochas, ni las chitas Música 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 No bailan las rochas, ni las chitas Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!